Buenas tardes, nos encontramos aquí con nuestra antigua compañera María Andreu. Hola María, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bienvenida a nuevo, bienvenida. Sí, muchas gracias. Y gracias por visitarnos. Ah, sí. ¿A qué viniste? Cuéntanos. Pues ahora vine a terminar una tesis de maestría que había dejado inconclusa hace tres años, sobre la memoria histórica, sobre la importancia de los trabajos de memoria histórica en los colegios colombianos. Y ahí llevo pues trabajando, entrevistándome con profesores, con gente del Centro Nacional de Demoria Histórica y demás. Llevo ya casi tres semanas. Una excusa para volver. Bueno, la dejaste pendiente. La dejé pendiente. Yo dije, ¿cómo volvería? Y entonces, sí, así está bien. Así estabas obligada a venir. Sí, señora. Me alegra mucho tenerte. Sí, a mí yo estoy feliz. Estoy feliz. Bueno, cuéntanos, sabemos que te pensionaste, ¿no? Sí. Que tomaste la decisión de jubilarte. Sí, la jubilación. Esa fue la decisión más dura de los últimos, bueno, yo qué sé, yo creo que de toda mi vida, porque son 40 años trabajando. Y entonces, cuando llegué, yo quería, o sea, yo me tocaba trabajar allí porque, pues eso, no había cumplido todavía los requisitos, pero me podía prejubilar. Total, que dije que no, que yo quería seguir trabajando y trabajé en pedagogía especial, con niños con discapacidad. Y a los dos o tres meses, pues me volvieron a preguntar y demás, y entonces ya tomé la decisión de prejubilarme, porque hay una serie de condiciones que ya cumplía. Sí. Y entonces me prejubilé. Pero muy duro lo de prejubilarme. Uy, sí. Sí, sí. Porque quizá no lo tenías como planeado. Porque no era tampoco una decisión que yo había tomado aquí. Si yo llego a seguir trabajando más tiempo aquí en Colombia, no me hubiera jubilado. No, lo tenía clarísimo, ¿no? Eso quiere decir que te fue bien en Colombia. Ah, sí, me fue genial. Ah, bueno. Aprendí muchísimo. María, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia precisamente en Colombia, sobre las cosas que hiciste en el colegio. Pero sabemos que fuiste una persona muy importante para el Reyes Católicos y que lo sigue siendo, pero hiciste cosas con los programas, ayudaste mucho. Cuéntanos un poquito de lo que fue esa experiencia. Yo vine la primera vez en 2007, 2008. Vine con una comisión de servicios como profe de música, que he desempeñado, una de las fases de mi vida fue de profe de música. Disfruté del país, disfruté de la música. Yo no sabía que en Colombia había tanta diversidad musical. Me metí en el coro, con estelita. Y bueno, hice un montón de cosas relacionadas con la música y sobre todo aquí en el colegio. Llevé varias veces a los niños por ahí en cosas de un coli y demás, pero ya me quedé yo como enganchada con el país. De manera que los tres años siguientes lo que hice fue estudiar y estudiar y estudiar. Para poder regresar. ¿Esa primera vez fue solo un año? Esa fue solo un año, una comisión de servicios, sí. Y ya vine volviendo en 2011 y he estado hasta hace ocho meses que me devolví. Y ya vine como maestra de primaria. Y entonces empecé a trabajar en primero y en segundo, que era lo que yo quería. Me gustan los niños chicos. Sí, me gustan mucho los niños pequeños. No, señora. ¿Gemelos tuyos son gemelos? Los míos, sí. Mis hijos son mellizos, sí. Pero en España la situación económica no anda como tan bollante como para que la generación de mis hijos pueda disponer de un proyecto a corto plazo de tener hijos y demás. Está la cosa dura, como decimos allí. ¿Y para ti cómo fue lo de la familia, estando tú aquí y ellos allá? Pues fue difícil, sobre todo los dos primeros años. Pero después ya no. ¿Ya venías? De verdad que no, después ya no. Después ya no. De hecho, los dos últimos años no volví a España. No volví. Yo quería disfrutar del país y no volví ni en vacaciones. Entonces vinieron mis hijos, vino mi marido y vino mi madre. Mi mamá vino cuatro veces. Sí, mi mamá vino con 83 años que tiene ahora. Y ahora me decía cuando vine, dice, no, si vinieras para cuatro meses o cinco, sí que me iba, pero para un mes solo, no. Ah, qué bien, porque ella sí, caminó con nosotros en el pasado de las lluvias. Ella sí, se acuerda de todas las frutas, se acuerda y ella disfrutó aquí una locura, sí. Qué bueno. Sí, nos fue bien, sí. Y es duro al principio, pero al final pues uno también va a llenar todos esos huecos. Y luego la gente colombiana son muy cariñosos. No es verdad, soy gente muy acogedora. En Murcia, de donde yo soy, también somos hospitalarios y se agradece mucho eso. Entonces, digamos que los huecos emocionales se cubrieron con el cariño y con la amistad de gente y demás. La ciudad es un poquito más desordenadas en Colombia, sí, pero... La ciudad va por zonas. Tú sabes que a lo largo de estos seis años también nos movimos mucho. Yo me moví mucho, viajé en programas del colegio y todo eso y va por sectores. Pues Bogotá es una locura de ciudad también, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Se nota mucho, yo notaba ya muchas diferencias, sobre todo ahora que he venido, entre los trancones del principio de 2011, 2012 y ahora. Es que ahora, es que es una hora y media para cualquier destino. Sí, es lejísimo. Sí. Con todo se vuelve un caos ahora la ciudad, es verdad. Pero bueno, vais a tener enseguida metro. ¡Oja! Con ese cuento nos tienen hace 20 años y nada. Que si los estudios, que si una cosa, que si la otra, pero no. Sí. Bueno, María, sabemos que eres la super profesora del Reyes también. No, eso no es verdad. Y que participaste en muchos programas, en el programa de mediación, en el programa frontera. Sí. Sí. Me metí en todo lo que pude, la verdad. Sí, tú estés muy activa. Sí. Eres muy activa. Sigue siendo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Hasta que la salud me dé un susto, seguiré, sí. Bueno, ¿y de estos programas qué...? Pues mira, yo trabajé durante el primer año, trabajé de una forma, con una metodología, claro, el primer año llegas y un poco te acoplas a lo que hay, ¿no? A los otros cinco años en los que he estado aquí he trabajado con una metodología de proyectos y entonces eso también me ayudó mucho a encontrar un placer en el trabajo porque esa metodología es muy dinámica y además involucra mucho a las familias y demás, entonces esa metodología de alguna manera te da muchas satisfacciones a nivel personal. Pero más allá del salón de clases, pues es verdad que he participado en el proyecto de mediación. Bueno, esto le tengo que agradecer al rector actual, a Luis, que haya puesto en marcha toda esa apertura del centro y todo. ¿De qué consistía, por ejemplo? El proyecto de mediación, bueno, ellos podrán hablar mejor. El proyecto de mediación consistió en montar una escuela de mediación para capacitar tanto a profesores como a estudiantes en estrategias y en herramientas para trabajar la mediación escolar, es decir, la resolución de conflictos en el aula de forma pacífica. Pero ese proyecto ya creció y, bueno, ya sabéis cómo está, ¿no? Sí, claro. El otro proyecto en el que estuve trabajando desde el principio es el proyecto Frontera, que es una maravilla de proyectos, que es la red que une el colegio de Usaquén, el distrital, el colegio pedagógico, el instituto pedagógico y el nuestro. Y ahí disfruté, aprendí de esos profesores del distrital, de las dificultades que tienen para… Pues eso, los pocos recursos. Efectivamente, efectivamente. Y del pedagógico también aprendí un montón, tienen un montón de programas implementados. Claro, ellos dependen de la universidad pedagógica y demás. Y ahí trabajamos entre Valentín, entre Carma y yo, estuvimos trabajando, formamos una terna de profesores aquí en el centro y nos fuimos coordinando de forma trimestral, de manera que cada uno asumió la coordinación de ese proyecto a lo largo de un tiempo determinado. Y así estuve, pues yo creo que han sido tres años en la red Frontera. Y luego estuve trabajando en otra cosa que me apasiona, que es el del proyecto Aulas sin Fronteras, que ese es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional, que yo felicito porque es un proyecto que puso en marcha la ministra Gina Parodi. Y es un proyecto que consiste, porque está todavía vigente, en proporcionar material de texto, o sea, material escolar, materiales curriculares, material escolar, sino material curricular para trabajar a estudiantes de grado 7, o sea, de grado… a estudiantes de nuestros bachilleres, ya se me olvidó un poquito de los grados. Sí, sí, 7, no, 7, 8 y 9, eso es, grado 7, 8 y 9, no, bachiller no. Porque son en las escuelas, se trabaja con este tipo de… nosotros hacemos revisión de texto, con este tipo de colegios en el Chocó. En el Chocó, sí. Sí, entonces es un programa… Es como el mejoramiento de la educación psicológica. Efectivamente, puesto que los índices de calidad estaban muy bajos. Muy bajos en el Chocó, sí. Entonces, el programa se creó con el propósito de implementar tanto material curricular como estrategias de acompañamiento a los profesores del Chocó. Entonces, diseñaban, se diseña material, se realizan una serie de videos para los estudiantes y nosotros revisábamos ese material, estuvimos revisando material. Aunque también lo hacías tú, ¿no? Efectivamente. En un primer momento elaborábamos material. Eran coautoras de elaborar. Elaborábamos material de matemáticas y después, en un segundo momento, nos pidieron que hiciéramos de revisores, un poco de editores también, de todo lo que se producía. Porque son cuatro materias, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje. Y claro, eso me permitió… Porque teníamos que ir a evaluar a los profesores ahí al Chocó. Claro, eso te va a decir. Entonces, nos permitió ir al Chocó, al Chocó, pero a escuela. Yo siempre fue, desde que estuve aquí en 2007, yo siempre quería ir. Sí, señora, porque este colegio es muy hermoso, muy bonito, pero es una parte de la realidad colombiana. Sí. Y entonces, ahí tuvimos ocasión de ver a maestros que también trabajan con casi nada. Y ahí, dándole duro a la educación, ¿no? Y eso fue maravilloso. Yo creo que se aprende un montón con esos proyectos. Y luego colaboraba con la profesora Carmen Rey en el proyecto de la Guajira. Ahí siempre también nos ayudó. ¿En algún momento dormías? Sí, sí, yo, en fin, sí. Y lo que pasa es que, ¿cómo estando uno en un país que no es el suyo? Y que necesita tanto. No, ¿cómo uno se queda? Es que, ¿a qué viene uno aquí? Pues sí, a trabajar duro en el colegio, sí. Claro. Eso es lo primero. Lo primero es el trabajo del colegio, la familia, los compañeros, todo eso. Pero luego, ¿cómo no sales? ¿Cómo no te vas a trabajar a ver lo que hay? Porque, ¿qué? Llegas a España y qué experiencia llevas la de tu burbuja, ¿no? Entonces, la idea era eso. La idea es la de conocer lo más posible. Además, tú eres una mujer muy sensible. Se nota cuando hablas y se nota cuando... Y te conocemos de cómo trabajaste durante estos años. Y pues queremos darte las gracias por esa parte, por todo lo que has dado para el colegio, para nuestro país. Con todo. Y pues de verdad, de corazón, te decimos gracias. De nada, con todo amor, con todo el gusto lo hice, como decís vosotros. Con todo gusto. Fue la que... La agradecida soy yo. Yo me llevé un tesoro ahí en aprendizaje y en cariño de la gente, sí. Pues nos quedas pendiente que nos cuentes lo de la Guajira. ¿En qué consistía? Lo de la Guajira era... Es un proyecto que también se inició desde... Desde la... Digamos que desde la rectoría, sí. Y en el que está también muy involucrada la embajada. Sí, yo creo que... Pues lo voy a decir. Luis ha sido un dinamizador del centro desde que llegó. Sí. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Porque estos proyectos en los que acabo de hablar, sí, son proyectos que él, de alguna manera, pues eso, promovió dentro del centro. Y, bueno, el de la Guajira es un proyecto en el que el colegio financia, mediante microcréditos, a artesanas de la Guajira, artesanas de la comunidad Guayú. Entonces, el colegio, de alguna manera, trabaja con una asociación, la asociación Shippia-Guayú. Y, pues eso, fundamentalmente es eso. Es la firma de microcréditos que, de alguna manera, sirven para que estas mujeres, sobre todo, trabajen, elaboren productos de artesanía y luego puedan vender ese material también. También se les ha abierto espacio aquí en el centro, para que ellas puedan tener aquí su lugar donde vender también y demás. Entonces, hemos tratado de ayudar también en el asunto de escuelas, pero lo que pasa es que hay tanta necesidad… ¿Pero hay dos ingresos también de la gente? Para lo de educación, dices tú, de escuelas. Sí, pues al principio hemos llevado material, hemos llevado material escolar. Siempre que hemos ido hemos tratado de llevar material escolar. Pero el proyecto, básicamente, es un proyecto con microcréditos. Que, además, el año pasado estuvo el embajador también en el último, en la última visita. Y también, sí, estamos… Sí, esa partecita de recoger los recursos para los microcréditos, cuéntanos cómo se hizo. Pues hasta donde yo sé, porque aquí tendría que estar hablando la profesora Carmen Rey. Sí, ahí es un capital, un dinero que salía… Se hizo a través de una carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo recordar que lo hicimos a través de una carrera solidaria. Efectivamente. Y de ahí se guardan esos recursos para… Con permiso de mi gran amiga Carmen, lo voy a contar. El colegio todos los años organiza una carrera solidaria, que eso también hay que un poco… Potenciar. Sí, y hay que reconocer que la primera persona que habló de carrera solidaria fue Cecilia, otra compañera también de… Cecilia Castejón. Exacto, que fue secretaria y ya no está con nosotros tampoco, era de nuestra promoción. Y esa carrera solidaria consiste en una actividad deportiva en la que los niños van dando una cantidad de dinero por vueltas a circuitos o demás, ¿no? Entonces, se hace en todo el colegio, desde infantil hasta secundaria. Y con ese dinero, pues, se va… Se van financiando ese proyecto. O sea, que es el capital del que se nutre la financiación de mirocroqueditos, sí. Y bien, la Guajía es otra parte de Colombia hermosa y… Es otro mundo este. Sí, es otra parte hermosa, pero con mucha necesidad. Muchas necesidades. Y en estas actividades, además de la carrera solidaria, ¿participaban alumnos del colegio también? En la carrera solidaria era toda para los alumnos del colegio. No, en los otros, en lo de Proyecto Fronteras, en el… Pues, ah, sí, se me olvidaba. En el Proyecto Fronteras están participando alumnos de los tres colegios constantemente. Eso todavía se puede ver, ¿no? Tanto en la escuela de mediación como en actividades de interacción entre profesores, actividades gincanas deportivas, ya carreras en las que se han dado a conocer los tres centros. El premio, me contaba el otro día también, Luis, el premio… Ay, el patarrollo. Ah, sí, Manuel es patarrollo. Eso, es, participa en los tres colegios. Además, es que este proyecto se ha permeado tanto en la comunidad educativa que los estudiantes son ya los que lideran cosas. O sea, ellos ya quedan en Facebook y en otras redes y ellos ya, oye, que le tenemos que decir a los profes que vamos a hacer tal cosa. Y es una cosa… Claro, eso genera participación. Eso, sí. Y luego el muro que antes nos separaba, ahora es un camino de encuentro, ¿no? Y entonces el otro día se hizo también ahí un acto muy bonito y es un proyecto muy hermoso, el Proyecto Fronteras. Sí, esta semana también tienen algunas conferencias que hace el pedagógico del colegio distrito. Ellos vienen a hacer actividades nuestras a nuestro auditorio, actividades que nosotros ofrecemos vienen al auditorio como público también. O sea, de alguna manera los tres colegios ofrecen espacios comunes. Sí, se abrió espacio también en el carnaval. Ah, sí, también en el carnaval. Vienen desplazados y participan en el carnaval. Es un proyecto hermoso. Es una cosa muy bonita. Sí, es un proyecto hermoso porque además… Genera participación. Efectivamente. Y de alguna manera nos ponen en contacto a profesores y a estudiantes de diferentes estratos. Eso que aquí en Colombia no terminamos… Es verdad. Yo no termino de aceptar, ¿no? Aunque sé que es una realidad consagrada. Desafortunadamente es así. Pero los muchachos del distrital son el estrato… ¿Qué? Dos, tres. Dos, tres. Y los del pedagógico, que son cuatro o cinco, o sea, nosotros somos el otro estrato. Pero entonces, pues de alguna manera esa… A Colombia le hace falta eso. Sí. A Colombia le hace falta esa comunión, ¿no? Entre… Sí, porque es como decía para las brechas. Sí, sí. Es como decía para las brechas. Y luego en el proyecto Aulas sin Fronteras, ese nosotros le dimos un poquito más de… Digamos que hicimos una extensión. Entonces, invitamos a estudiantes del Chocó a través de una profesora. Y estuvieron aquí durante una semana dos estudiantes de un colegio de la profe Elba, que es una profe que vive en Belén de Bajirá, que tiene un proyecto interesantísimo de educación en donde las mismas personas del pueblo, los sabedores, van al colegio y cuentan sus saberes y su cultura y demás. Y entonces, vinieron dos muchachos aquí a estar en… y se alojaron en las casas de nuestros estudiantes. Aquello fue hermoso. Yo nunca olvidaré… El cambio. Sí, sí. El cambio cultural. Efectivamente. Y estuvieron aquí los padres… fíjate tú, no se me olvidan. Los padres de una niña de nuestro colegio que acogió a la niña que venía del Chocó, vinieron a darle las gracias a la profesora Elba una mañana antes de irse, ¿no? Venimos a darle las gracias por permitir que su estudiante esté en nuestra casa. Ah, qué bonito. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? A veces lo que falta es eso, ¿no? Eso. Que abran espacios para… Eso, sí. Que la gente se conozca. Sí. O sea, yo, como veis, yo… me llevo un aprendizaje y una alegría que… bueno. Pues eso yo en España también he sido también de mucho… pues eso, de moverme y de trabajar y todas esas cosas. Pero las oportunidades que yo tuve aquí en Colombia, no, no, yo… por eso que me fui el 29 de agosto. Hasta la última hora, ¿eh? Si no lo recordamos. Sí, trabajaba el día uno. Eso es así. Sí, he disfrutado mucho. Estoy muy agradecida, muy agradecida a Colombia, al colegio, a los que me han proporcionado la posibilidad de aprender de esa manera. Estoy muy agradecida, de verdad que sí. ¿Y ya tienes proyectos ahora que vuelvas a España y que termines aquí tú? Pues ahora tengo que terminar esa tesis, que me quedaba ese poquito de… bueno, la… De disculpa. De excusa. Porque tengo que hacer el depósito de la tesis antes del 10 de junio. O sea, que por eso también tengo que hacerlo rápido. Y cuando termine esa tesis, que es una maestría, entonces quiero trabajar en el doctorado. Yo quiero seguir estudiando. Es que yo estudié antropología, al mismo tiempo, paralelamente al desarrollo de mi trayectoria de profesional, estudié antropología. Y siempre me gustó, ¿no? Y entonces quiero hacer la tesis sobre antropología de la educación. Ah, qué bueno. Y me quedé con direcciones de profesores de universidad de aquí que están trabajando en lo que vosotros llamáis educación propia. Educación propia, sí. Cómo se relaciona el currículo de la educación propia, como en este caso os contaba, de la gente del Chocó, con la educación, digamos, con el currículo oficial que tenemos que impartirnos ahí. Ese juego de saberes como… De la realidad geográfica y de todo eso. Efectivamente, cómo se encardinan las dos cosas. Y el proyecto que tengo es seguir ahí, seguir trabajando en mis estudios de antropología hasta que tenga que llevar un… o la cabeza no me funcione. Difícil, difícil eso. No, no, quién sabe. Uy, quién sabe. Y nada, y por el momento, pues eso, disfrutar. ¿Y seguir supervisando así, de lejitos o cerca, viniendo, de todos estos proyectos que formaron parte? Pues supervisar ya no es mi función. La idea es, pues eso, que si alguien cae en un poquito de bajón y decir, es que esto es mucho, o es que esto no sé qué, o es que el colegio no debe, o es que… Decirle, no, hombre, así es como conocemos Colombia. Así es como el colegio está presente. Yo pienso que es muy acertada la propuesta del rector en este aspecto porque el colegio tiene que estar en esos proyectos. El Colegio Reyes Católicos tiene que estar ahí. ¿Cómo no va a estar? Claro, porque es ver la realidad colombiana. Claro, ¿cómo no va a estar? Esa es la verdadera unión de culturas. Sí, y además estar presente en esta realidad de este tipo también hace que el colegio se dimensione de otra forma desde fuera. Eso también es una percepción que se tiene desde fuera diferente, ¿no? Es verdad, sí. El colegio tiene que estar en esos proyectos, tiene que estar. Porque además Colombia vive un momento espectacularmente interesante con el tema de la educación para la paz. Por la paz. Sí, ojalá, ojalá. Sí, yo creo que es un momento histórico para Colombia y para el mundo porque no creas que de todas maneras es muy importante eso. Bueno, María, pues te queremos dar las gracias por todo, por estar aquí en este momento, por sacar un ratito de tu tiempo y dedicárnoslo. Y pues por tu sensibilidad. Yo siempre lo he dicho, sé que eres una mujer muy sensible y eso genera mucha empatía. Por lo menos conmigo. Yo a vosotras, a vosotras, muchísimas gracias. Gran cariño por ti. Que siempre estáis aquí aguantando españoles, como yo digo. Y bueno, y sosteniendo, porque de alguna manera vosotros, el personal colombiano, sostenéis el colegio. Muchas gracias. Es verdad, sois los que sostenéis el colegio entre una transición y otra. Entonces, pues eso, sois muy importantes para el colegio. Gracias a vosotras. No hace falta decirlo, que siempre eres bienvenida. Sí, señora, muchas gracias. Las puertas del colegio están abiertas para ti, para todos los que nos quieran visitar. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. A ti, María.